Y mucha atención, cerramos con esta noticia. Según el medio TAS, un grupo de trabajo aéreo de aviones rusos Tu-95MS que transportan misiles estratégicos y bombarderos estratégicos chinos H-6K realizaron una patrulla aérea conjunta sobre las aguas del mar de Japón en el mar de China Meridional y el Pacífico Occidental, informó el miércoles el Ministerio de la Defensa de Rusia el 7 de junio del 2023. Las fuerzas aéreas rusas y la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación de China llevaron a cabo una nueva patrulla aérea conjunta en la región de Asia y el Pacífico. La Fuerza Aérea, compuesta por bombarderos estratégicos Tu-95MS, portadores de misiles de las Fuerzas Aérea Espaciales rusas y los bombarderos estratégicos H-6K del Ejército Popular de Liberación de China, realizaron la patrulla aérea sobre las aguas del mar de Japón y el mar de China Oriental y la parte occidental del océano Pacífico, dijo el Ministerio en un comunicado. El vuelo conjunto duró unas 8 horas, precisó el Ministerio de la Defensa de Rusia. Los aviones de combate Su-30MS y Su-35S de las Fuerzas Aérea Espaciales rusas y los cazachinos Yan-11B brindaron apoyo al grupo aéreo a lo largo de toda la ruta del vuelo, dijo. Durante la patrulla aérea conjunta, aviones rusos aterrizaron y desplegaron de un aeródromo chino y aviones de combate en estado extranjero escoltaron a los bombarderos de misiles estratégicos en algunas etapas de la patrulla aérea, dijo el Ministerio. Los bombarderos estratégicos rusos y chinos realizaron la patrulla aérea conjunta en la región de Asia y el Pacífico de conformidad con el derecho internacional, dijo. En el curso de cumplimiento de los objetivos, las aeronaves de ambos países actuaron en estricto cumplimiento del derecho internacional sin violaciones al espacio aéreo de estados extranjeros, dijo el Ministerio de Defensa. Los bombarderos estratégicos realizaron la patrulla como parte del plan de cooperación militar 2023 y el vuelo no estuvo dirigido contra terceros países, subrayó la cartera de la defensa. A los medios de comunicación.